A Berta Soler, la líder de las damas de blanco, también le hicieron un acto de repudio fuera de Cuba. Así intentó boicotear hoy este grupo procastrista. La primera presentación pública de España de Berta Soler, líder de las damas de blanco, ocurrió en la Casa América de Madrid. La primera presentación pública de España de Berta Soler, líder de las damas de blanco, ocurrió en la Casa América de Madrid. Todo fue por el hecho de solicitar un pasaje para Cuba. Ya tiene la visa habilitada del gobierno catrista. Cuba no da visa, lo que da es permiso para viajar. Ayer fui ahí equivocamente porque pensé que como inmigrante y esta entidad que debe atender a los inmigrantes había ido al lugar adecuado. Yo lo defiendo a los cubanos. ¿Cómo lo defiendo? Como tú viste que lo he hecho siempre y lo voy a seguir haciendo. Pero si usted ve a miles de españoles en la calle reclamando sus derechos, tú puedes pensar que acá con un inmigrante lo pisotean. Bueno, que se deje pisotear. Vale. Bueno, 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 no más que tú le ponerle plantar esta cara. Señor, la voy a seguir planteando. Vale. ¿Qué pasa con todos los corruptos del Partido Popular, con esta gente de inmigración y todo lo que son los corruptos todos? Si mira cuántos miles de españoles están en las calles todos los días tirados defendiendo su derecho. Por la corrupción tan grande que tiene este gobierno. ¿Usted no se está dando cuenta, señor Lázaro? No, señor Lázaro, aquí hay un representante. ¿Quién, Raúl Rivero? Sí. Raúl Rivero es un acomodado. Te lo estoy diciendo yo, Lázaro Alejandro García Fará. Y allí lo que recibí fue que salí acusado de allí. Carlos Alberto Montaner recibió en el año 2010 75 mil euros para los cubanos desfavorecidos. En Madrid ese dinero nunca llegó a los cubanos desfavorecidos. Te lo digo yo, va callado, que me denuncien. Y dado por la amiguita, el señor Esperanza Aguirre, que apadrina a esta gente de la Consejería de Migración. Era la primera vez que Berta Soler denunciaba en el extranjero la represión en Cuba. Pero los partidarios del régimen intentaron impedirlo. Primero, gritando que les dejaran hacer preguntas. Fuera, fuera, fuera. No, 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 no A los hipócritas que no cuentan la verdad golpean a las mujeres porque no tienen moral Ellos son por sus nombres que han baleado en el penalti Ellos no tienen las bolas para bajarse de verdad Cuando su nombre lide que ellos no van a matar el tel Por eso son mariquitas bajados con mujeres Han matado a muchos nombres que no tienen la que entender Mujer, por eso ha salido el mujer del hombre Ya que los masculinos tienen las misiones siendo inocentes Solo porque si lo que sienten Por eso ha salido el mujer del hombre Ya que los masculinos tienen las misiones siendo inocentes Solo porque si lo que sienten En las águilas se produce el temperamento como cintores romanos Para cantar y volar la verdad que tú casas tú quieres ser un segundo como aquel que quiere mejorar Por eso vamos de campo, no paren de gritar Porque el tiempo y el pánico casi están en las ciudades Por eso mi hermano, no me remite a favor, no te roban Cuatro años no ven y no se dan Ay mujer, no paren de gritar Ay mujer, por eso ha salido el mujer del hombre Ya que los masculinos tienen las misiones siendo inocentes Solo porque si lo que sienten Por eso ha salido el mujer del hombre Ya que los masculinos tienen las misiones siendo inocentes Solo porque si lo que sienten Y a los cubanos nos cansamos de tu racismo Les salió muy bien el plan de engañar a la gente Dando escuelas y hospitales gratuitos para cegar la población Por eso solo en Cuba hay cuatro canales de televisión Por eso los turistas no ven la verdad de mi nación Tienes doble cara, doble moneda para la población Al pueblo el papel y los dólares para tu gran mansión Hay mujeres que te libertan de expresión